Sí se puede, y aprendimos el domingo pasado que somos hijos, que somos sal, que somos luz, que somos reyes, que somos sacerdotes, y de ahí vamos a partir a un viaje del sí se puede, ahí vamos al sí se puede en Dios, que cuando estamos en Dios caminamos, tomamos, conquistamos, pero ¿cómo? Sabiendo quiénes somos, porque hay momentos que son momentos dificilísimos a los que hoy llamé, porque es la predicada de hoy, que se llama proceso divino. Nadie podrá llegar a las cosas que Dios quiere para su vida si no pasa por el proceso divino. Es un proceso divino donde Dios nos procesa para lo que viene, no siempre son las mejores cosas, no siempre son las mejores noticias, pero nos sirve para llegar a donde Dios quiere que lleguemos, amén. O sea, si yo le pregunto, ¿quién quiere llegar a la plenitud donde Dios planeó para su vida? A ver, levante la mano. Muy bien, no son todos, así que bien, hay gente que está preparada por lo que viene ahora, proceso divino de Dios, amén. Pasaje que nos vamos a aprender de memoria, Filipenses 4.13, uno de los más difíciles del mundo mundial, todo lo puedo... Ah, no lo sabe. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Filipenses 4.13 habla de lo que hace el Señor conmigo y que todo lo puedo en Cristo. Entonces, sí vamos a pasar por estos procesos divinos. ¿Qué son los procesos divinos? Son estos momentos de gloria con Dios y momentos de incertidumbre y soledad. O sea, siempre vamos a tener los dos momentos. Si quien pase por el momento de desierto, por el momento de incertidumbre y llegue al próximo momento de Dios, ese va a ser un obrero aprobado de Dios, un hombre aprobado por Dios, porque hay que pasar por esos momentos donde no pasa nada, donde no vemos nada, donde hablamos de un Dios poderoso, maravilloso, increíble, sobrenatural, pero a mí no me sucede nada. ¿Y entonces qué? Se acciona la fe, se acciona quien creo que soy. Cuando las cosas me salen bien, soy hijo de Dios. Y cuando me salen mal, también. ¿Entienden? Soy rey y sacerdote cuando las cosas me salen bien. Y cuando me salen mal, también. El tema es creer lo que la palabra dice. Por eso el domingo pasado era importante y es importante que vaya viendo cada cosa de la serie. Porque si empezamos hoy y solo empezamos hoy, yo decía, si nos quedamos solo con lo que vamos a ver hoy, algunos van a decir, pero ¿y dónde me paro? No, hay que pararse en el domingo pasado. Porque hay momentos que son oscuros, que son tristes y que los tenemos que pasar. Y hoy vamos a ver a tres personajes de la Biblia, hermosos personajes de la Biblia, que nos van a mostrar momentos oscuros de su vida. Y acá puse esto, ¿no? Luego que pases el proceso de Dios, siempre te espera lo mejor. Verás la plenitud de Dios, verás el poder de Dios y verás con claridad cuál es tu propósito en la vida. A veces estos momentos oscuros lo que hacen es que nos aclaran, nos sacan los ruidos de la vida y dicen, para esto te hice, para esto te formé, para esto te elegí hace muchos años. Amén. Y eligió personas, gente que te habló, que te fue a buscar. Cada uno de ustedes fue invitado por alguien a la iglesia, lo llevaron, se acercaron al Señor. Y eso que fue, un plan de Dios para llevarte a donde Él quiere. Por eso vamos a ver al primer personaje de la Biblia, José, le llamé acá José en el Foso de la Vida, Génesis, capítulo 37, versículos 23 al 28, y la historia dice así la palabra. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron... Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que cubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a estos mercadores y maelitas. Después de todo, es nuestro hermano, es nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Y entonces cuando se acercaron los maelitas, que eran mercaderes madrianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes los llevaron a Egipto. ¿Qué tenía José? Tenía que vivir un momento de su vida que era el foso de la vida, el foso, el lugar oscuro. Donde quién era José, el hermanito más pequeño, esto lo he contado varias veces, lo vuelvo a contar porque alguien nos visita hoy por primera vez. El hermano más pequeño de dos hermanos tenía una túnica de colores que el papá le había puesto porque lo quería mucho, pero los hermanos iban a trabajar, volvían, y José la estaba pasando bárbaro. Y algo de bronca, algo de envidia tenían los hermanos mayores del más chiquito que él tenía una túnica especial. Pero el problema fue cuando el chiquito soñó un sueño de Dios y les dijo a los hermanos que él iba a estar en un lugar de privilegio y que ellos se iban a arrodillar delante de él. Ahí les agarró un poquito más de bronca. El problema fue cuando soñó por segunda vez lo mismo. Y en Argentina se dice, se pudrió todo cuando lo soñó por tercera vez y dijeron, a este lo matamos, a este lo sacamos del planeta Tierra. ¿Quién se cree que es? Ok. Ahora vamos a Génesis 37, 23 a 28, cuenta que ellos dicen, bueno, ahora le vamos a sacar la túnica de colores. Y esto está muy bueno verlo. ¿Qué es la túnica de colores? Y yo decía, ¿qué es la túnica en un cristiano? ¿De qué se trata? Y yo decía, cuando conocemos al Señor y conocemos de su amor, tenemos un montón de sueños, un montón de alegría, un montón de expectativa. Yo le puse ingenuidad, frescura. Uno ama a Dios. Yo recuerdo los primeros días que yo decía, venía, por ejemplo, alguien le hacía un llamado para ir a la África. Dice, hay misión, tenemos que ir a la África. Y yo anotaba para ir a la África. No tenía un peso, pero yo quería ir a la África. Venía el de Chaco, el impenetrable chaqueño. Decía, vamos al impenetrable chaqueño. Venía que trabajaba a la cárcel. A la cárcel. Venía que trabajaba con los nenes. Bueno, todo en la vida no puede ser. Pero cuando tenés esa frescura, esa cosa de Dios, es como que nada te detiene. No te importa el dinero, no te importa nada. Ah, vos decís, yo quiero servir a Dios. ¿Sí o no? José tenía esa frescura. José no era culpable de los sueños que tenía. Digamos, esto que pensaban los hermanos de que él era agrandado. Él no era agrandado. Él amaba a Dios, amaba a sus padres, se portaba correctamente. Y Dios le daba lo que le tenía que dar. Punto. Y tenía una túnica de colores. ¿Qué hicieron los hermanos? Le quisieron sacar la túnica. Y esto está bueno aprenderlo y lo tenemos que aprender cada uno de nosotros, ¿no? A veces cuando, si estás en Dios, si tu vida está en Dios, no importa que te quiten la túnica. Vos vas a cumplir el propósito que Dios quiera que cumplas. Amén. Porque a veces, viste, le echamos la culpa. Uy, me quitan la túnica, me hacen esto, me hacen lo otro. Porque es que si vos tenés el propósito en Dios, si vos sabés que sos hijo de Dios, si vos sabés que sos rey sacerdote, qué importa que te quiten la túnica y qué importa que te manden a otro lugar, a otro país, vos vas a seguir cumpliendo el propósito de Dios. ¿Quién me dice a mí? Denle un aplauso al Señor. Vamos, si cree eso. Pero vamos a hablar un poquito de los hermanitos. Los hermanitos. ¿Qué pasó con los hermanitos? Los hermanitos los tiraron a un pozo que estaba seco. Ese pozo simboliza el corazón de cada uno de ellos. Ellos no tenían un propósito. Es más, estaban amargados. Es más, tenían bronca porque a José le iba bien. Tenían bronca porque él tenía una túnica de colores. Tenían bronca porque había soñado que iba a llegar a un lugar y ellos no. Entonces, ¿qué nos pasa cuando no tenemos un sueño, cuando no tenemos un propósito? Vivimos para quitarle la túnica a otros. Eso se llama hater. En las redes sociales eso se llama hater. El que empieza a escribir mal del otro. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué tenés esto? ¿Por qué decís esto? Porque como no tienen un sueño propio, lo único que tienen para hacer es matarle el sueño al otro. ¿Qué me dice Amén? Mirá el que tiene al lado. ¿Tiene cara de hater o no? Dígame, a ver, ok, bueno. Porque cuando uno no tiene un sueño, lo único que tiene es criticar al otro. Usted va a ver millones de personas en esta situación. Esto no es un chiste. Hay millones que lo único que hacen es criticar a otro. ¿Saben por qué critican a otro? Porque no tienen un sueño, porque no tienen un propósito. Para eso vino Dios y estamos nosotros para darle sueños a la gente. Para la gente sueñe con bendecir a otros, amar a otros, ayudar a otros, tener un propósito en la vida y dejar de hablar mal de los demás. Porque aquel, como los hermanos, que no tengan un propósito, lo único que van a hacer es arruinarle el sueño al que tiene un sueño. Perdón, lo van a intentar. Porque si José se tomaba de Dios, Dios lo iba a hacer. ¿Qué pasó con José? ¿Se tomó de Dios o no se tomó de Dios? No le importó absolutamente nada lo que pasó con sus hermanos. No le importó lo que pasó después en la casa de Potifar. No importó lo que pasó en la cárcel después. Él tenía un sueño. Y acá puse, los sueños que Dios pone, nada ni nadie te los quita. Y en algún momento de mi vida, cuando empecé el ministerio, tuve un momento de pozo muy oscuro. Como que uno de mis amigos me traicionó, hizo algo que me hizo mal, que me costó perdonar, que me costó... No sé si me costó perdonar, me costó salir adelante. Es diferente a costarme perdonar. Me costó salir adelante, me costó olvidarme finalmente. O que no lo iban a hacer otra vez. Y pasaron muchos años y me di cuenta que esos pozos de la vida, donde vos te encontrás solo, o donde hay cosas que suceden que vos no quisieras que sucediera, se van a repetir. Van a pasar los años y se van a repetir. Pero si aquel primer pozo, aquel primer lugar oscuro, como le pasó a José, vos lo pasás por arriba, vos te tomás de Dios, vos te tomás de su palabra, vos tenés identidad de hijo, vos sabés quién sos, los demás pozos los vas a pasar por arriba. Amén. Entonces, no tengan miedo de estar en estos lugares. Solamente tómense de Dios. No tengan miedo de estar en este lugar, pero sepan qué identidad tienen. Somos hijos, somos reyes, somos sacerdotes, somos profetas. Entonces, cuando uno entiende eso, dice, bueno, no hay problema. Nada ni nadie me quitará el sueño. Amén. Segundo personaje de la Biblia, Jonás, ¿sí? Al que llamé cuando Dios no hace lo que quiero. Miren esto, lo voy a ver diferente a Jonás. Puse, Jonás, cuando Dios no hace lo que quiero. Pero vamos a leer la historia, o una parte de la historia, para que ustedes conozcan la última parte. Jonás, capítulo 3, versículo 6 al 10. Y dice, cuando el rey de Nínive, oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se cristó sus vestiduras reales. Se vistió de la áspera, se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces, al rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. Apártense de sus pecados, de sus malos caminos y abandonen toda violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que Dios todavía cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que había amenazado. ¿Qué historia es esta? La de Jonás, el profeta, que se va para... Cuando Dios los llama y le dice, tenés que predicarle a los ninivitas, él se va para otro lado. Toma el barco para el otro lado. Y entonces Dios los llama, los meten en una ballena tres días, ahí los disipula bien. Así que si estás dentro de la ballena, sepa que Dios te disipula. Los disipula bien y le dice, vos sos un mensajero, vos le vas a llevar el mensaje. Si vos no llevás el mensaje a los ninivitas, nadie. Y él cae en Ninivés con una unción terrible, una unción tan fuerte, tan fuerte, que el rey dice, todos ayunamos, los animales ayunan, todos ayunan, nos vamos a arrepentir delante de Dios. Imagínense que el presidente un día hace arrepentimiento nacional por cadena nacional. Sería increíble. Se me ocurrió ir a la mañana. Así que si algún día lo visito, le voy a decir, tendrías que hacerlo. Bueno, hablaría mal de él, pero no importa. Le digo, tendrías que hacerlo, ¿sí o no? Sí o no. ¿A Argentina necesita un día de arrepentimiento nacional? ¿Sí o no? Bueno, eso lo vivió Jonás, finalmente. Usted dice, ya está, ya llegó. Fíjate, un día de arrepentimiento nacional es increíble. Bueno, con esa unción, habló, con esa unción Dios hizo un milagro que fue. Y está bueno para que lo aprendamos. Antiguo Testamento, mucha gente dice que Dios es el Dios de la ley, el Dios malo, el Dios de la muerte, el Dios de la venganza. Digo, ¿fue así o no fue así? Porque acá los perdona, perdona a Nínive, que no necesariamente creen en Dios, solo se arrepintieron de sus pecados y punto. Y a esto se les llama gracia, misericordia. O sea, cuando Dios perdona a alguien, ni siquiera lo merece, pero bueno, se arrepintió, Dios lo perdona. Y esto se llama gracia. Y en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos y pasajes de gracia. O sea, no muestra al Dios malo, al Dios vengativo, al Dios que mata, muestra realmente a este Dios que perdona. Y entonces va a perdonarlos y no es ley, es la gracia de Dios. Pero, ¿qué le pasa a Jonás? Sí, ¿qué le pasa a Jonás? Jonás había ido con la unción, con el fuego, ya se habían arrepentido y él había sido parte de un avivamiento y Dios perdona. Y Jonás se cree algo que nunca nos tenemos que creer como profetas. Jonás capítulo 4, versículos 1 al 3. Miren lo que le pasa, no quiero espolear lo que pasa. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Con quién se enfureció? Con Dios. Entonces le reclamó al Señor, Señor, no te dije antes de salir de mi casa que tú harías esto justamente, por eso me fui a Tarsi, por eso se fue para el otro lado. Sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y entonces le dice, quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién sos, Jonás? O sea, ¿entendés qué le dice? Al Dios de los cielos y la tierra, mátame porque no cumpliste la profecía que yo dije. Ese es el problema que a veces tenemos. Creciendo que Dios tiene que hacer lo que nosotros decimos, lo que nosotros oramos, que Dios va a obrar de la manera que nosotros pensamos. No, no, Dios hace lo que quiere. Si alguien se ha hablado, Dios hace lo que quiere. Se mueve como Él quiere, ¿entendés? Y como te decía al principio, déjenme ver, cuando Dios no hace lo que quiero. Dios no hace lo que vos quieras, Él hace lo que quiere. O sea, no te deprimas, Dios hace lo que quiere. Vos ves a uno malo al lado tuyo que hace las cosas mal y Dios lo prospera. Y vos que haces las cosas bien, la cosa no te anda. Y vos decís, ¿qué hago? ¿Sigo el Señor? ¿Me enseñan a entender a lo que voy? Porque vos le estás pidiendo una justicia a Dios, que es una justicia humana. Estás haciendo una comparación humana y Dios está sacando de vos lo mejor. Te está enseñando a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Amén. A no amar a Dios por los resultados. A no amar a Dios por lo que tenés o dejá de tener. Amar a Dios porque es Dios. Amar a Dios porque soy hijo. Amar a Dios porque tengo un propósito en la vida, no porque me dio algo. Yo no amo a Dios porque Él me dio algo o me regaló algo. Yo lo amo porque Él me amó primero. Alguien que me diga a mí. Así parece que estoy en la iglesia. Ahí vamos. Jonás quería la justicia humana, pero Dios derramó su amor sobrenatural sobre una generación. No te deprimas, Dios hace lo que quiere siempre. O sea, no te deprimas. No le digas a Dios qué tiene que hacer, cómo hacerlo. No le digas eso a Dios. Vos servilo, vos amalo y Él va a seguir obrando. Pero no te vuelvas loco en esta idea de cómo Dios tendría que obrar. Les digo que yo muchas veces me veo en ese lugar. O sea, ¿cómo puede ser que esta persona, pastor soy yo, que hace todo bien, le va mal? Y a este que hace todo mal, le va bien. Los dos vienen a la iglesia y esto pasa. Y yo lo miro a Dios y ¿qué pasaría si me enojo con Dios? Me enojo, me pongo triste, cambio. Pero es así. Es que Dios hace lo que quiere con quien quiere. Amén. Pero después me muestra, como pasó el otro día, un hermano, alguien de nuestra iglesia. Alguien le regala un auto. Y eso es fantástico. Por ejemplo, ¿quién quiere que Dios le regale un auto? Hoy mismo, hoy le regale un auto. Elige uno de afuera y yo se lo digo. A ver, ¿quién quiere un auto? A ver, dígame. Ok. Pero digo, no le va a regalar nada. Le cuento. Ya se lo digo. Ya está. Ya el milagro ya pasó. Ya sucedió. O sea, cuando pasa, después faltan como 50 años. Bueno. Entonces digo, ya se rompió. Entonces digo, pero ese auto, ¿es el auto o es lo que la persona hacía con el auto? Pues esa persona necesitaba un auto porque necesitaba ir a predicar a un lugar a 150 kilómetros donde estaba y entonces en ese viaje, entonces es un auto o es que Dios miró el corazón de lo que estaba haciendo la persona y entonces ahí Dios regaló lo que tenía, Dios proveyó lo que tenía que proveer. ¿Entienden la diferencia? No le regaló un auto. Le regaló la posibilidad de seguir predicando. Nada más. Amén. ¿Entienden la idea? O sea, hay una diferencia entre el auto y aquello que lo ayudara a seguir. Entonces vos decís, claro, Dios hace milagro y maravilla y lo hace cuando Él quiere y Él es el Señor, el Rey de Reyes. Amén. Tercer personaje de la Biblia, Elías. Y aquí vamos con Elías. Y a este le llamé Elías, el fuego del cielo, que todos lo conocen, y la depresión post-victoria. Le llamé depresión post-victoria. Primera Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39. Y dice así. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, demuestra que Tú eres Dios en Israel, que yo soy Tu siervo, demuestra que yo he hecho esto todo por Tu orden. Oh, Señor, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que Tú, oh, Señor, eres Dios y que lo has hecho volver a Ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo, consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta secó todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es Dios. Sí, el Señor es Dios. Es un milagro sobrenatural. Había un pueblo que se había torcido y había empezado a adorar a los baales porque su reina llamada Jezabel era la reina de toda una religión, aunque su rey era hebreo, pero bueno, había dejado que vayan y que adoren a estos dioses. Entonces, de repente, Dios levanta a un profeta de fuego como Elías y había una apuesta a ver sobre quién caía el fuego. Así que primero fue el turno de los 450 profetas de Baal, no pasó nada. Y luego el turno de Elías que hace esta oración. Dice, Señor, escucha, respóndeme, muéstrales que fuiste vos. Y cuando él oró y le dijo, vos lo sos del Señor, el fuego cayó. Y esto fue fantástico, maravilloso. Todos queremos ver ese milagro del fuego y, sin embargo, sobre Elías cayó el fuego. O sea, digamos, lo hizo. Dios hizo un milagro maravilloso. La gente comenzó a adorarlo. Dijeron, Él es el Señor. O sea, pasó algo increíble y Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo con vos con una simple oración. No fue una oración muy complicada. Que estaba jugado, estaba jugado. Porque si no caía fuego, él moría. Pero cayó el fuego. ¿Qué hizo después que cayó el fuego? Tomó a los 450 profetas, juntamente con todo el pueblo, supongo. Y les cortó la cabeza. Y ahora dice, ¿y el Dios de la gracia? Bueno, no importa, después se lo explico. Pero digo, y les cortó la cabeza a los 450 profetas. Hasta ahí va todo bien. Se cansó de cortar cabeza. Porque hay que cortar 450. Mirá, hay cada cabezón acá. Si le cortás la cabeza tardaría mucho. 450 son un montón y estaba cansado en serio. Entonces, pero ya estaba. Estaba en la gloria. Ya había pasado. Había caído fuego el cielo. Y todo bien, había pasado. Pero miren, Primera Reyes, capítulo 19, del 1 al 4, lo que pasa. Porque vamos a aprender una lección muy fuerte en esto. Cuando Acab, el rey, llegó a su casa. O sea, el rey, el rey de Israel. Le contó a la reina, a Jezabel, todo lo que Elías había hecho. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas. Que los profetas eran de ella, no eran de él. Los profetas eran de Jezabel. Ah, entonces se levantó Jezabel y le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten. Si mañana a esta hora yo no te he matado. Así como tú lo mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. O sea, ahí lo dejó. Y solo se fue, dice, siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retabo y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Qué le pasó? Aquel que había orado, aquel que había pedido a Dios, aquel que había aclamado delante de los 450, que había pedido a Dios que haga un milagro, había caído el fuego. Digo, fantástico. Pero ahora algo había pasado en su corazón. Algo había pasado en su vida. No sé qué pasó. Podríamos decir qué, pero la Biblia no lo dice. Pero él termina que después de esta gran victoria, tiene un problema en su corazón. Y ahora lo que quiero enseñarles es este. Los grandes problemas que tenemos como cristianos no son los momentos difíciles, los momentos de derrota, sino que son cuando nos va bien. El problema es cuando nos va bien. Porque cuando nos va bien ya nos olvidamos de Dios. Pero ya cuando nos va bien, no sé si nos arrodillamos tanto cuando nos va bien. No sé si oramos tan fervientemente. No sé si lo buscamos tanto a Dios. ¿Entiendes? Cuando nos va mal sabemos. El único es Dios. Alguien me vino a pedir oración y a la mañana me dice, Ale, los médicos ya no pueden, ya no pueden. En una situación difícil. Le dije, bueno, lo único que puedo decirte es que ahora sí es Dios. O sea, no hay forma. La medicina no puede, hasta acá llegó. Ahora es Dios. Le dije, vamos a Dios. Me dice, ¿y cómo es? A Dios. No hay otra salida. O le pedimos adiós o le pedimos adiós. Y es así. Por eso a veces nos tiene que apretar, nos tiene que poner en un pozo porque es Dios, no es otro. Y entender de qué se trata. Pero el día de alguna manera comete un error. A ver. Se había cortado 450 cabezas. Les hago una pregunta teológica. ¿No podría haber cortado 451 con la de Jezabel incluida y punto? ¿Y se acababa el reinado de Jezabel? ¿Sí o no? Tenía todo el pueblo al lado de él. Eran miles del lado de él diciendo, vamos, vamos, que cambia todo. ¿Sí? Pero por alguna razón no le cortó la cabeza a Jezabel. Por alguna razón le creyó a Jezabel lo que le dijo. No creyó que era hijo. No creyó que era profeta. No creyó que era sal y luz. A ver, de esto es lo que aprendimos el domingo pasado. ¿OK? No creyó quién era. Y dice, uy, me va a matar. Uy, mirá lo que me va a hacer. Y les hago una pregunta. ¿Le iba a hacer algo Jezabel a él? Estaba todo el pueblo del lado. Todo el pueblo había visto. Esperen, el pueblo y el ejército había visto que el fuego había caído. ¿Alguien iba a tocar a Elías? Díganme la verdad. ¿Alguien lo iba a tocar? Nadie lo iba a tocar. Nadie lo iba a tocar. Pero de alguna manera creyó esto. Por eso el problema es que después de una gran victoria, el gran momento, el más difícil, es que ahora seguimos a Dios como el primer día. Como si no tuvieras nada. Como si no hubieras logrado nada. Como si nada tendrías en tu vida. Señor, como el primer día quiero amarte. Como el primer día quiero seguirte. ¿Quién me dice amén? Como el primer día quiero tener el devocional. Como el primer día quiero buscarte. No importa donde haya llegado, Señor, yo quiero seguirte a vos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos, que creo que viene eso. Vamos. Acá puse, viviremos de Dios y su presencia. Todo le pertenece a Él. O sea, finalmente vivimos para Dios. Y vivimos de Dios y de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué el día termina como deprimido? Termina mal. Termina, Señor, me quiero morir. O sea, porque la historia sigue, es mucho más larga. Acá solamente se las acorté, pero sigue, es mucho más larga. Dios nos viene a alimentar. Dios le da comida. Dios le da agua. Le da todo. Y le dicen, yo estoy. Yo estoy, pero estoy cuando me buscas a mí. Estoy cuando buscas mi presencia. Estás cuando estás conmigo. Pero, entonces, Dios quiere ayudarnos a eso. A creerle a Él. A creer que Dios puede hacerlo. Amén. A que Él puede hacer milagros y maravillas. A que Él puede levantarnos siempre. Y aunque nos vaya bien, poder declararle la gloria a Dios siempre. Poder decir, Señor, vos sos mi Señor. Vos sos mi Rey. De vos vienen todas las cosas. Y el día que le digas eso siempre, cuando te va mal y cuando te va bien, aprendiste la lección. De eso se trata. Amén. Termino con esto. Pero vamos hacia la próxima batalla y la victoria es nuestra porque Dios pelea por nosotros. O sea, vamos a ir al próximo, yo no les quiero mentir, vamos a ir al próximo pozo. O sea, en un momento viene otro pozo. En un momento viene otro problema. En un momento viene otra vez, como lo de José, ¿no? Porque mientras estamos trabajando en Dios, siempre van a venir las dificultades. Ahora, ¿cómo vas a actuar en ese nuevo pozo? ¿Cómo vas a actuar? Igual que como lo hiciste la primera vez. O sea, otra vez busco a Dios, otra vez sigo en Dios, otra vez sigo parado en Dios. Si sigo en ese lugar, si busco a Dios en ese lugar, la victoria está segura. Porque dice Dios en muchos pasajes, no peleen ustedes, no hay lugar para que peleen ustedes. Solo miren, confíen y vean que yo soy Dios. Quédense quietos y confíen en que yo voy a pelear por ustedes. Amén. Entonces, yo se los quiero decir mirando a los ojos. Es que Dios pelea, es que no te toca a vos pelear, Él va a pelear por vos. El tema es que hay que creerle, el tema es que hay que amarlo, el tema es que hay que seguirlo, el tema es que tenemos que creer quiénes somos finalmente. Y acá al final puse, no habrá para que peleemos nosotros, sino para que veamos la victoria de Dios. Esa es la idea. No habrá para que peleemos, para que nosotros salgamos a pelear la batalla, a ver qué podemos hacer como cristianos. No, Dios quiere que le creamos a Él, Dios quiere que vivamos su palabra, Dios quiere que lo adoremos. Son cosas más simples que ir a pelear la batalla. ¿Entienden? Como decir, estoy peleando la batalla, está bien, pero es en Dios. Y cuando uno pelea en Dios, no me toca pelear a mí, Él va a pelear por mí. Él va a hacer las cosas milagrosas que vos no te esperás, ¿entienden? Nosotros llegamos hasta lo humano, pero Él hace lo sobrenatural. Él abre las puertas de los cielos sobrenaturalmente. No lo hace solo, digamos, a nivel natural. Él mueve la ventana de los cielos y dice, te voy a bendecir. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? ¿Quiere el proceso de Dios o no? Entre el pozo, entre que Él hace lo que quiere y entre que cada victoria que tengamos no nos pertenece. Nunca nos perteneció ninguna victoria. Hoy decía la mañana, más o menos atrás de la cámara, 5 metros, habíamos tirado por ahí, hay una foto todavía de la primer carga de arena y los primeros bolsitas de cemento y algunos fierros que había, ¿no? Hace 25 años, 28 años, una cosa así. Y después había que creer que Dios nos iba a bendecir hasta donde llegamos hasta ahora y seguiremos creciendo. Pero digo, pero había que creer que Dios lo hacía. Y entonces, como Dios nos proveyó aquella vez, no nos va a proveer de vuelta. Y como Dios no nos, entienden, como Dios nos bendijo desde aquel día, no lo va a hacer de vuelta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que lo va a hacer o no lo va a hacer? Y entonces, ¿por qué tienen miedo? Y entonces, ¿por qué gastamos tiempo y gastamos tiempo en saber si Dios nos va a sostener? Si hoy, 14 de abril, Dios nos sostuvo, ¿nos va a sostener hasta el 21 y el 28? ¿Y por qué se preocupan entonces? Decía que estés al lado, vamos a llegar. ¿Qué tengo que hacer en el medio de esto? ¿Preocuparme por llegar o preocuparme por cumplir el propósito de Dios en mi vida? ¿Viste que ahora terminando la predica la tenés clara? Creo que mañana también la tenés que tener clara. ¿Entendés? No me tengo que preocupar por si voy a llegar, porque voy a llegar. Preocuparme por cumplir el propósito. Voy a decir, Señor, esto es lo que tengo que hacer. Tengo que amar, tengo que bendecir a otros, tengo que predicar, tengo que llevar tu palabra, tengo que contagiar a otros de tu amor. ¿Quién me dice a mí? Pónganse de pie ahí donde están. Y vamos por este proceso divino en el cual decimos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque vos estás con nosotros, Señor. En esta noche, Padre, es tu presencia en nuestra vida. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, los que están acá y aquellos que están en casa, Señor, un montón que están mirando no solo acá, sino en otros países, en Rosario, en el Trébol, Señor, y nuestra cruz virtual, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que tu presencia esté sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos ser de estos que te aman, de estos, Señor, que cuentan tu gloria, de estos que bendicen, Señor. Queremos ser de estos, Señor, que te amamos siempre, Padre, en los mejores momentos de nuestra vida y en los momentos del pozo donde nos quitan la túnica, Señor. Decir, Señor, gracias porque tú eres, tú eres maravilloso. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por esta noche hermosa, Señor. Señor, gracias por tu presencia y gracias, Señor, porque hoy entendemos los procesos. Yo quiero que hoy te vayas de este lugar entendiendo el proceso de Dios, entendiendo que no todas las cosas van a salir como querés, que no todo va a ser como nosotros queremos, es como Él quiere, pero Él nos va a llevar a cumplir su propósito, nos va a moldear y nos va a llevar a que bendigamos a una generación. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor. Gracias.